La Policía Nacional Civil capturó a Luis Muralles, de 27 años, acusado de participar en sicariato y liderar una pandilla delincuencial. Esta captura se realiza en un trabajo coordinado con agentes uniformados de la Comisaría 16 y también equipos de inteligencia policial que le dan seguimiento a una persona que es integrante de una estructura criminal de pandillas que opera en Ciudad Perónia, conocida como Los Caballos. Este individuo tiene una orden de aprehensión vigente en su contra que los indica del delito de asesinato, por lo cual estaba siendo ubicado por la Policía Nacional Civil. Al momento que alias El Payaso se diera cuenta que los agentes de la Policía Nacional Civil iban a interceptarlo, les disparó. Afortunadamente nadie resultó herido ya que las balas impactaron únicamente en las patrullas. Por lo que se inicia una persecución en un barranco de la colonia Las Terrazas, siempre en ese mismo sector. Luego de aproximadamente 90 minutos de rastreo en esa área escambrosa y de difícil acceso por ser un barranco, pues se logra ubicar a este individuo. Cuando lamentablemente el arma de fuego no fue localizada, se presume que la haya lanzado dentro de los matorrales de este barranco. El detenido es Luis Samuel Muralles Carrera, de 27 años de edad, alias El Payaso.